Gracias Marisa. Y por su parte el Reino Unido quiere endurecer la ley para evitar el avance del islamismo radical. Los que quieran obtener la nacionalidad tendrán que aprender inglés y además aceptar los valores británicos. Miguel Ángel y Dígoras. Bueno, se trata en definitiva del endurecimiento de la ley antiterrorista. Y el detonante de esta medida se llama, o al menos es su apodo, Yihad y Yon, que es un joven londinense de 26 años, autor de los asesinatos de varios rehenes occidentales que estaban en manos del Estado Islámico. Pero paradójicamente lo que preocupa al gobierno británico es el hecho de que este terrorista se graduara aquí en la Universidad de Westminster y que incluso su familia, de origen cubaití, recibiera cuantiosas ayudas económicas por parte del Estado británico para que se adaptaran lo más fácilmente posible a la sociedad británica. Hoy un exoficial musulmán de Scotland Yard ha puesto el dedo en la llaga al decir que el gobierno británico y los servicios secretos están despistados y nunca han sabido adoptar las medidas necesarias para evitar el radicalismo de los jóvenes musulmanes de este país. Según el exoficial musulmán de Scotland Yard, Dal Babu, cuyas declaraciones están hoy en los medios británicos, el gobierno y los servicios secretos no han sabido prevenir la radicalización de los jóvenes musulmanes del país, ni han conseguido ganarse a los colectivos religiosos capaces de poner freno a los extremismos. El gobierno de Cameron, sin embargo, cree que se acaba el tiempo de la tolerancia y la aceptación del multiculturalismo sin límites. Más de 700 jóvenes se han marchado a luchar a las guerras de Siria e Irak y son ahora elementos extremadamente peligrosos. Por eso, y antes de las elecciones generales previstas para el próximo 7 de mayo, el Ministerio del Interior tiene previsto endurecer la ley antiterrorista e inculcar los valores británicos entre los inmigrantes, la obligatoriedad de aprender inglés, el control de las enseñanzas religiosas en colegios y asociaciones musulmanas y la erradicación de la saría allí donde se practica son algunas de las medidas de la nueva ley.